Si no tienen cosas fuertes, si no tienen cosas fuertes después de las 22 horas, hay un montón de atenuantes, de condimentos que se le pueden poner para que lo atrape a la gente y el espectador esté pendiente de que no vamos a verlo por tal cosa. Después, bueno, obviamente que el contenido tiene que ser potente para que la gente se quede y no se vaya del programa. Pero ahí juega mucho el rol de la postproducción antes de ser rendido del programa. Es una etapa muy importante. La etapa más importante es cuando se habla del horario. Gracias. 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 La palabra que yo ya estuve del lado de Sería de Benetto. Serle reportar todas las preguntas al jugador. Sí. Gracias. Como te lo comenté, por ejemplo, lo voy a ir a Ascenso. Entonces, ya le había estado ahí como que esa parte ya la conozco. Me gustaría siempre inventar la parte del hincha de él. Que en realidad, digamos, el caso de que a mi opinión tiene la verdad opinión, es el hincha de cada uno de ese equipo. Porque se lo ve todos los fines de semana y sabe mejor el combino o no a su equipo. Sí. Pero también me gusta el momento en el que, por ejemplo, en Paso a Paso viene y dice, Juárez, cuando tuve ese equipo, te marcó tal y vi que estaban riendo, ¿qué estaban diciendo? Esa cosa sí me gusta más. Yo, bueno, en este momento voy más que nada a eso. Gracias. Formal. Sí, pero si me dicen que tengo que acudir un partido de lo que está como en esto, lo hago. Contente trabajo, porque es que estoy muy luchando. Bueno, empezamos a matar un par de cosas. Es la actitud para desenvolverse delante de la cámara. Esto es lo principal que tiene que tener. Contamos tu historia a la gente para que se sienta, por lo menos, en el principio identificado con lo que está viendo. Si estoy ahí delante de la cámara, de atrás, y tengo una cancha, como decíamos recién, tengo que hacerlo sentir a la gente. Ese momento. Y por eso nos voy a contar una historia. Hay que tener un ida y vuelta, un film, o si vos estás en un móvil, hacerlo sentir también a tu compañero que está en el piso, que está ahí metido dentro de la cancha. Y por eso hay que tener mucha aptitud, no aptitud, sino aptitud para desenvolverse. No es lo mismo. Porque sí, yo tengo aptitud ahora y hablo delante de ustedes, pero no es lo mismo aptitud que aptitud. Acá le estás explicando, le estás explicando, lo estás haciendo sentir. Partícipe es distinto, cambia. Llegó a hacer el relato de radio, que te explica paso a paso lo que está pasando en el partido, y te hace estar dentro del partido como que estés en tu casa. Claro, sí, 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 totalmente. Tiene mucho que ver. Y por eso están tan unidos, lo que hacen antes de lo que estamos haciendo ahora, con este horario. Porque es casi todo lo mismo, es como que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Igualmente, aunque sea distinto estar delante de la cámara que estar atrás de tu micrófono en radio, yo creo que si tenés la capacidad para estar en un lado, tenés que tener la otra. Y la vas a estar encontrando. Constantemente vas a estar buscándola para encontrarla. A menos que te encante la radio solamente. Si te gusta la radio, quizás hay mucha gente que se quiera solamente con eso. Pero yo creo que el que tiene la vocación, tiene que encontrar. Tiene que caminar y seguir caminando para encontrarse delante de la cámara. Yo creo que la van a encontrar siempre, más que nada, porque un periodista es eso. Siempre está en búsqueda de cosas nuevas. Entonces, no se puede quedar solamente con una cosita. Sino que tiene que desenvolverse para todo el mundo. Y entonces, tanto la cámara como el micrófono están unidos. Son dos cosas paralelas que van de la mano constantemente. Y por eso encontramos tantas periódicas que trabajan en televisión y también trabajan en la radio. No sé si ustedes opinan lo mismo o solamente les gustaría estar en uno o dos lados. Si están acá, no creo que sea así, ¿no? La mayoría tiene que hacer las dos cosas. Es hermoso. Igualmente, para mí, la televisión tiene su lado mágico, pero la radio te lleva a otro lado. La tele te muestra mucho con una imagen, pero la radio te lleva a otro lado. Tienes un campo, cada uno tiene ese campo. Pero en el cuento es mucho para el mismo. Pero en las tres, ¿no? Es más complicado el hecho de que te acepten para entrar. Tienes que tener buena presencia, son unidades, miradores, puede ser, ¿no? O sea, si vamos el caso, también hay muchos que son conductores y demás que venden más por la presencia que por el trabajo que hacen de club de auditorio y demás. Hay que ver. Hay muchos, ¿eh? Y quizás algunos no muestran todo adelante de la cámara nada más. Parece que no son tan buenos. Sin embargo, trabajan mucho con la parte de la producción, de la preproducción. Y adelante de cámara quizás no dan ese... ¿Cómo puede estar adelante de cámara este tipo? Pero va a ser muchísimo del otro lado, que no lo ves. Por ejemplo, yo en este momento me elegí el disco que le hace radio. Por un motivo. Bueno, pero hay dos puntos. Porque me gusta un poco más radio que en este momento. Que antes, cuando empecé, era al revés. Eso. Yo lo fui a tele, pero cuando empecé a tener radio, mi cabeza cambió. Y otra porque yo tengo el maldito problema de que tengo... Si en el mundo existen 20 tics, tengo 19 de yo. Entonces, frente a la cámara, si yo no como nervioso, empecé a mover la cabeza, las pestañas, la mano, todo. Y yo estoy tratando lo que es, en TV cada vez que paso, tal. O apretándome fuerte las manos cuando tengo yo casi, para no mover la cabeza y me cuesta un montón. Vamos a ver ejercicio, hay un montón de ejercicios. Yo en ese momento, en ese momento, yo no sé si serviría. Porque el disco de la cámara, en el momento, debe estar cerca y la gente está sentando mal lo que hago yo. Yo te entiendo igual, ¿eh? Es un ejercicio de relajación que se puede llevar a cabo y eso, más que nada, o sea, no es solamente lo podemos hacer acá, adelante o algo que hacemos. Lo tenés que hacer constantemente. Son todos ejercicios, lo tenés que hacer todos los días. Si lo hacés hábito, si lo llevas al hábito, lo vas a sacar, lo vas a perder. Lo vas a perder. Acá me ponemos nervioso porque es nuestra primera vez, etc. Es como cuando recargas en un laburo, los primeros 5 días vas a estar nervioso y después te vas a relajar. Yo estoy, por ejemplo, ya hace un año y medio acá. O sea, yo no tenía ni una cámara, lo perdí la primera mitad de año. O sea, la primera mitad de año, ya lo tené ni otra vez en la cámara, lo perdí. Pero ya es algo como un enemigo. Yo ya aprendí a convivir con los tics. Tics está pasando más bien. Ahora yo no estoy nervioso, pero de repente estás como en la cabeza. O pestañeo, porque ya es algo normal. O sea, ya es algo que se me incorporó demasiado y que de alguna manera es que... Si lo quiero, lo controlo. Me quiero un rato así y lo controlo. Pero capaz lo controlo, no sé, 20 minutos. De repente me sale solo porque la cabeza se me fue a otro lado y dije... Bueno, pero es un tic que tienes. Pero no, o sea... Si vos no lo querés... No sé, monstruo, partero. Yo te voy a tratar de ayudar con un montón de cosas que te puedo dar, pero... Va a depender todo de vos. No, sí, yo empecé... Pero lo vas a poder lograr, te estoy diciendo que no. Sí, sí. Mi idea es, si es lo posible poder empezar a sacarme encima de esos tics, joyos. Pero si el día de hoy no hay manera de que uno pueda sacar o porque yo intenté todo y sigo moviendo la cabeza, o aunque sea pestañeando, lo que pestañeo no me molesta, el tema es mover la cabeza. Porque mueve la cabeza así, todo el mundo en la calle cuando está hablando conmigo, así que me miquean menos con cara de bobo diciendo... ¿Viste qué le pasa? O estoy lanzando a matar personas y te ha dado un peso. ¿Por qué? Porque mueve la cabeza. Fede, yo creo que hay algo que es muy importante y es que vos primero más que nada lo puedas expresar, lo puedo decir a nosotros. Eso ya es un paso adelante, es un paso adelante, ¿me entendés? Si vos lo podés llevar a un médico o quizás ya ha sido alguien para que te ayude, un especialista. Si me quisiera empastillar, pero yo nunca quise. Porque si me empastillo ya sé que ya ahí no sale pronto. Claro, porque para mí, con los ejercicios te vas a poder llevar a la gana. Yo no te estoy diciendo, si mañana ya vas a... No, porque es todo, tiempo, es tiempo, es como todo. Pero si lo hacés hábito, los ejercicios, sabés la forma de ponerte, de no hacerlo, o no lo sabés hacer todavía. Y lo encontró un rato, como le dije antes, pero después capaz de repente... Yo sé que si estoy concentrado, muy metido en algo, no lo sabroso. No me pregunten por qué, pero yo lo sabroso. Porque cuando era más chico, estaba concentrado en eso y me dicen que tenía la cabeza quieta, no pestañeaba, no lo movía. Nada. Capaz tenía nada. Julio, sí empezaba. Empezaba para enseñar. Y cosas así. Porque hoy en día, como que me lo sé controlar a cierta parte, pero a veces me salen por clic. Son más que nada, se dan generalmente por nervios, por gente con mucha ansiedad, quizás seguramente te ha pasado que has vivido momentos fuertes y lo has empezado a ejecutar y no pudiste salir de eso. Es todo un proceso que quizás te fuiste metiendo y no pudiste volver de atrás. Si lo tengo que contar, lo invitamos a uno de algunos. Claro, obviamente. No, yo no te estoy pidiendo que lo muentes. No, pero tengo programa que contarlo hoy en día. Como esto me contaba. Es lo que te estoy diciendo. O sea, algo me hace pasaje frente y tenemos una hora de programa. No hay problema, pero si querés, yo cuando terminamos, te los doy ya los ejercicios que tengo preparados para que los pueda llevar por lo menos esta semana. La semana que viene, seguramente los vemos en la clase, que son algunos, más que nada, para meterse adelante de cámara. Y ya los chicos lo saben también. Pero si querés, te quedás un ratito más, 5 o 10 minutos y te los muestro. Que son cortos, pero son efectivos para mí. O sea, para mí me ayudaron muchísimo a perder el miedo, a perder, no sé si el miedo, sino la ansiedad. Es como que decís, quiero hacer esto ya y bueno, esas cosas te ayudan. Y lo que dijiste reciente, las manos, es uno de los métodos. Tocarte acá. Muchísimas gracias. Así que, bueno. Vamos a volver. Bueno. Salva, podemos aprender para que los chicos arranquen. Preparamos una presentación de cada uno. Vamos a hacer una presentación de quiénes son. Qué están estudiando, en qué año están. ¿Y qué quieren ser de acá, dentro de los 5 años? Presidente. Quiero que me lo cuenten como una historia. Quiero que me lo vendan como me dijiste que ayer le echaste por boca o lo pasé igual. Yo le doy 30 segundos. 30 segundos, de 30 segundos a un minuto. Ahora que pueda, no les voy a pedir más. O sea, ayer le gustaría estar de acá a 5 años, que nos vaya a hablar. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos vemos de acá a 5 años? De acá a 5 años. Claro. Más flaco. ¿Podría hacer más vidas si estoy tomando al balero? Bueno, la cosa es que... Claro, pero no es cambio. Es algo más...